Si estás cansado de la vida Si estás cansado de soñar Sueños que nunca se realizan Abre tus ojos y ven a Dios Rindeo, rindeo, rinde todo a Cristo Cambiará la ansiedad del corazón Rindeo, rindeo, rinde todo a Cristo En Él está la vida y perdón Si de tu mente estás confuso Pues en tu hogar hay disención La unidad que tú necesitas Cristo la ofrece en su amor Rindeo, rindeo, rinde todo a Cristo Cambiará la ansiedad del corazón Rindeo, rindeo, rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida En Él está la vida En Él está la vida Y perdón En Él está la vida 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 Gracias.